Bueno, agradecida sobre todo con el profesor Esteban por la apertura, por las cosas nuevas que estamos aprendiendo, por tener siempre la idea de incluir este nuevo tema que es una de las cosas o uno de los trabajos que ahora están en punta, se mantiene entre las primeras cosas que uno encuentra por internet sobre inbound, marketing digital, social media, todo este tipo de cosas, entonces, bueno, es mi primera experiencia y súper contenta por todo lo aprendido.